Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Este video es la segunda parte y última de una serie de dos videos en donde les muestro lo que es el cierre de un negocio a causa del COVID-19. Como algunos sabrán y habrán visto el video anterior, bueno, pues tuvimos que cerrar el negocio por las bajas o no las ventas a partir de que decretan que los centros comerciales ya tienen que estar cerrados en cines, en teatros, en restaurantes. Para los que no han visto el video anterior, los pongo rápidamente en contexto. Cuando empezó este año, empezó a bajar la afluencia de gente en los centros comerciales porque ya era sonado en el mundo lo del COVID. La gente empezó a tener un poco de miedo, ya no salía tanto, nuestras ventas empezaron a bajar. Para lo que es el mes de febrero, exactamente el 14, resulta que yo tengo un accidente en motocicleta, por lo que me ausiento del trabajo un mes con una semana. Algunos se recordarán que también habrán visto mi video del accidente, que tuve una fractura en lo que es la quijada, en la parte superior, la órbita ocular, también arriba y abajo tuve fracturas, se me hundió la nariz. Entonces, pues me quedaron algunas secuelas, no siento el costado de la nariz, no tengo sensación aquí en la cara todavía, y de la quijada del diente superior hacia atrás, pues tampoco tengo sensación. Pero, pues creo que quedé bastante bien. Los doctores hicieron un excelente trabajo, que no se me notan mucho mis cicatrices de aquí. A lo que voy es que yo estuve fuera de aquí del negocio durante un mes, una semana. Yo regreso a trabajar el 19 de marzo, justo ya en medio de todo lo que empezaba la pandemia aquí en México, y que ya estaban dando recomendaciones de no salir a trabajar, estaban dando ya recomendaciones de que ya los niños no fueran a la escuela. Pues eso fue el 19 de marzo. El día 22 de marzo, ya me informan aquí en el negocio que ya no era posible mantener la tienda abierta, ya no era posible pagar nuestros sueldos, porque vamos, no había ventas, entonces no había de dónde sacar. Se tenía que pagar aquí la renta, se tenía que pagar los servicios, la luz, el teléfono, internet, y pues ya no había forma de mantenerlo. Y luego el día 27 de marzo, decretan que todos los centros comerciales ya deberían de permanecer cerrados. Entonces nosotros pensábamos tener abierto todavía hasta el 15 de abril, para poder seguir vendiendo lo más que se pudiera, tratar de recuperar algo de ganancia. Pero pues no fue así, tuvimos que cerrar antes de tiempo, por lo que nos dedicamos ya a desmontar todas las paredes, guardar toda la ropa, todos los artículos de venta, y quitar todos los muebles, todo el mobiliario de la tienda. Entonces, bueno, fue una noticia repentina, después de un mes, una semana, de estar incapacitado, regresar a trabajar 3, 4 días de venta normal, y posteriormente, pues a desmontar toda la tienda. Es una noticia muy dura, pero no nada más es para mí. Digo, mundialmente hay muchos negocios que están igual, en la misma situación, que ya quebraron. Muchos negocios están sufriendo en este momento por mantener a sus empleados todavía, con un sueldo bajo, algunos el mínimo, pero bueno, los están esperando su trabajo de regreso. Nosotros no sabemos aún qué va a pasar con nosotros, ya nos dieron las gracias, no se ha hablado de una liquidación como tal, están pensando si se puede hacer algo por volver al trabajo posteriormente, cuando pase esta pandemia del coronavirus, pero pues es un futuro incierto, aún no lo sabemos. Entonces, en el video anterior, les mostré esto, les platiqué un poco, cómo están las plazas cerradas, ya los centros, las tiendas, porque era el primer día, cuando empezó todo este embrollo de cerrar los negocios, cómo se dan los centros comerciales. Ahorita, a esta fecha, para mí, hoy es 15 de abril, ya digamos, es algo muy común, porque ya estoy acostumbrado a ver el centro comercial vacío, todas las tiendas cerradas, pero sí es muy triste, es muy triste ver que un centro comercial antes, pues tenía vida, y ahorita prácticamente está muerto, así como todas las calles. Eso es lo que está pasando aquí, nosotros ya tenemos que cerrar el negocio, el día de hoy entregamos, hoy nos llevamos lo que nos queda de mobiliario, y pues ya entregamos las llaves a la plaza, para que, pues dejen el uso que tienen que darle a este negocio, lo que fuera de ese esporte. Respecto a la gente en la calle, yo quería pedirles un favor. Que traten de ser un poco más empáticos, traten de ponerse un poco más en los zapatos de estas personas. No todos salen a la calle a pasear, a dar la vuelta, a perder el tiempo, a exponerse al virus inconscientemente. Mucha gente sale a trabajar, mucha gente sale a conseguir dinero para llevar a sus casas, porque no tienen que comer. Mucha gente trata de vender un dulce, trata de ofrecer un servicio a cambio de algo de dinero, porque no son gente, tal vez que tengan un sueldo asegurado, o que son gente que viven al día, y que tienen que estar saliendo para poder tener dinero, llevar a sus casas, para poder darle de comer a su familia. Ellos no se van a quedar en casa, y ustedes no van a llevarles un plato de comida a estas familias. Seamos sinceros, hay mucha gente que lo puede hacer, hay mucha gente que le nace del corazón, y lo hace. Aquí en este negocio, a mí me tocó regalar algunas cosas. No a causa del COVID, mi compañero sabe que de repente yo llegaba aquí a la tienda con algún niño que estaba en la calle, vendiendo algo, y oye, escógete unos tenis, cuáles te gustan. Porque tenía la posibilidad de, aparte, el dueño aquí me hacía un favor muy grande de no cobrarme el calzado, o lo que yo le regalara a este niño, o a un señor, y en una ocasión vino un señor con su hijo, que le regalé calzado a los dos, cosas así, entonces yo tenía la fortuna de que el señor, el dueño de aquí, pues al ver este detalle, no me cobraba el calzado a precio público, me lo cobraba a precio especial de distribuidor, entonces por ese lado me era más fácil. Algunos de mis contactos en Facebook se acuerdan que hace tres años, hace dos años, yo prometí durante cada mes regalarle a un niño diferente, a una niña, a una persona necesitada, un par de calzado, una mochila, invitarlos a una comida, algo así. Subí algunas fotos, un par de fotos en Facebook, no publiqué todo lo que hice, pues por no darme promoción, creo que lo que se da de corazón, simplemente se da, y no tiene por qué haber registro de, algunas veces es necesario, no para presumir que lo hiciste, sino para que la demás gente, tal vez quiera seguir esa iniciativa, como muchos lo hacen, digo, a mí no me parece mal que alguien dé de comer a una familia y lo suba a su Instagram, a su Facebook, que lo suba a YouTube, digo, pues a revés, es muy padre, digo, será el fin para lo que lo quieran, pero es bueno saber que hay gente buena todavía y que pueda hacerlo. Y respecto a esto, es lo que quiero pedirles de favor, que sean un poquito más conscientes con esa gente que ahorita está en las calles necesitada trabajando, no todos salen, como les digo, a pasear, digo, inconscientes son los que están en casa, que tienen dinero, que tienen sus alacenas llenas, que tienen todo, y se aburren de estar en sus casas y se van a las playas de vacaciones, se van a un centro comercial a pasear, a comer un helado, porque Santa Clara aún está abierto y pues quieren pasear por las plazas. En esta plaza ya se cerraron, ya pusieron cintas de no pasar para evitar el paso de la gente, porque no tienen nada que hacer aquí, tienen que estar en sus casas encerrados, si no vienen a trabajar, si no vienen al banco, si no vienen de compras al súper, pues tienen que estar en sus casas, no tienen que estar aquí. Eso es rápidamente lo que quería decirles, quería mostrarles esta parte de lo que estamos haciendo aquí para compartir un poco de lo que es mi vida, porque mucha gente no sabe o no sabía a lo que yo me dedicaba, aparte de hacer videos, pues mi trabajo, mi trabajo que es bastante común, encargado de una tienda de deportes y pues hasta aquí quedó, hasta aquí quedó este trabajo, pues veremos qué nos pasa después, qué seguimos adelante, qué logramos conseguir más adelante o si nos reincorporan de nuevo a la empresa, no lo sabremos todavía. Pero bueno, eso es lo que quería decirles. Por último, quiero pedirles que se suscriban a mi canal, quiero pedirles de favor que en lo que les sea posible puedan ver completos mis videos, le dejen un like y un comentario. Esta parte es muy importante para nosotros los creadores de contenido, porque YouTube empieza a, digamos, a poner en un nivel a todos los creadores que tienen interacción con sus suscriptores, que tienen me gusta, que tienen un comentario, que tienen cosas. Entonces, YouTube empieza a posicionar estos videos, empieza a recomendarlo a más gente y pues así crecemos más rápido. Que en este crecimiento, les comento, hace una semana yo tenía 92 suscriptores y justo el día de hoy, siendo 15 de abril, pues llegué a 108. Hace tres días me llegó un correo de YouTube dándome felicitaciones por mi primero 100 y créanme, son 100 suscriptores, pero costaron muchísimo trabajo, costaron mucho trabajo porque no todos son conocidos míos. De hecho, de mis contactos de Facebook, yo tengo, por decir, una cantidad, tengo 200 amigos y solamente se suscribieron 20. Entonces, bueno, es un logro muy grande que de esos 20 que tengo de Facebook llegue a 108, que 108 pues no son amigos hasta ahorita que están viendo mis videos y ya los considero amigos. Entonces, bueno, esa es otra petición, que se escriban a mi canal, que vean los videos completos y dejen un comentario. Y si no les gusta el video, también márquenlo, pónganle no me gusta, pero háganme el favor de escribir no me gustó por esto, por esto, por lo otro y puedes mejorar en tal cosa. Así yo voy a saber qué estoy haciendo mal, qué no les está gustando y poder mejorar y hacer cada vez mejores contenidos. Entonces, bueno, pues esta es una petición personal y pues lo dejo con el video. Sin antes recomendarles que se laven las manos, que sean precavidos, que tomen en cuenta todas las recomendaciones médicas, que no se expongan al virus y no tienen que salir a nada. Ya saben, vayan a hacer sus compras, regresen a casa. Eso es todo en este momento, lo dejo con el video adelante, véanlo y por aquí nos vemos. ¡Córrelo! Aquí vemos toda el área de comida, amigos, que está ya cerrado, solamente queda abierto Kentucky, Carl Jr., McDonald's y Garabatos. Pero vean, de este lado todos los locales ya están cerrados. amigos, ¿cómo estamos? bienvenidos a un nuevo video. Esta es la segunda parte de lo que estamos haciendo aquí, ya terminando con todo lo que es la tienda, estamos desarmando, está mi compañero Ray, aquí se los presento. Entonces vamos a terminar hoy ya de guardar todo lo que se pueda y vamos a empezar a desmontar todo lo que son los anaqueles, las tablas, para pues ya dejar limpia la tienda. Nos cambiaron la fecha de entrega, la teníamos pensada máximo al 15 de abril, pero pues no resulta que ya mañana que es 7, que mañana 7 ya quieren que terminemos, va a estar cabrón, pero pues vamos a ver. Vamos a darle, luego es tarde. Y entonces vamos a empezar, el compañero Ray está checando todo lo de Sport para empezar a guardar en sus cajas, contabilizar. Vamos a bajar todo lo de aquí y todo lo que tenemos en la parte de arriba de la bodega. Entonces, pues vamos a ponernos a chingarle, porque aparte hay que guardar esto de natación todavía que se nos quedó en una caja más. Vamos a darle. Ya estamos por salir de la plaza, a raíz de que mi patrón pues ya no aguantó esto, fue insoportable, nos produjo un problema aparte del COVID, pero pues sin modo, a seguirle. Esto continúa. Pobrecito. Así es amigos, ya casi acabamos de dotada, nos falta mucho, pero miren, la parte de atrás de la plienda ya está casi vacía. Tenemos una cobachita aquí abajo llena de calzado que hay que vaciar. Les va a pasar rápido lo que ya avanzamos. Ya sacamos el día de hoy muchísimas cajas que teníamos por llenar. En este momento estoy checando una más aquí, nos falta todo el balón que ya bajamos, todo este de allá. Nos falta este balón de aquí y este balón de acá. Aún nos falta todo el calzado de aquí de la escalera que ya les había mostrado y no hemos terminado y de hecho todavía ni siquiera hemos podido empezar a bajar. Pero aquí como pueden ver los anaqueles que les había mostrado en el video anterior ya casi terminamos. Solamente nos queda aquí calzado ya para decir que hemos terminado. Entonces espero que terminemos hoy. ya es tarde. No creo que acabemos. Esperemos que podamos hacerlo mañana todavía. Todo esto de calzado es muchísimo, son muchísimos códigos que hay que hacer, que hay que checar, que hay que separar. Junto con lo del balón de aquí, una ropa que nos falta por doblar y pues ya terminar con esto. Vamos a limpiar también todas las paredes, vamos a quitar todos los anaqueles. Todos esos de acá. Entonces pues bueno, vamos a continuar otro ratito, ¿va? Pues les platico que ya casi terminamos. Vamos Ray y yo. Aquí lo tenemos chingándole como siempre al pie del cañón. Pues ya casi, casi acabamos. Ayer ya la gente vino a desarmar los anaqueles y miren, ya está todo aquí desarmado. Faltan estos tres porque hay que bajar todo este calzado. pero pues ya, ya casi acabamos y nos vamos. Ahorita nos vamos a enfocar en bajar todo este calzado y todo lo que tenemos aquí en la escalera. Ya para terminar por fin y voy a entregar el local. Como les comenté, tristemente esto se acaba. Pues vamos a ver qué sigue después, ¿no? Nos depara el futuro. Si alguien quiere contratarnos, pues estamos disponibles. No cobramos mucho, solamente 18 mil pesos mensuales. Más auto, más gasolina. ¿Qué más necesitas, Rey? Dice que nada, que seguro de vida, también seguro de gastos médicos mayores. La covacha ya está libre. Pues vamos a terminar con esto. Esperemos ya mostrarles esta parte del último video un poquito más tarde. Nos vemos. ¡Gracias! Y así amigos, es como dejamos el local ya por fin. Con esto nos despedimos. Cerramos este capítulo y pues lógicamente cerramos la tienda. Ya totalmente está vacía. ¡Ya nos vamos! Terminamos con esto. El recorrido último del local Adés Esport. ¡Vámonos! ¡Hasta pronto! ¡Vámonos! ¡Nos despedimos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!